La cantidad de información que disponemos hoy exige vincular los campos de conocimiento para tener una visión humanista e integrada. No podemos olvidar que la economía política y la comunicación en el mundo de producción y circulación acelerada de bienes como el de hoy enfrenta el desafío de tratar las bases de la economía política, el conocimiento y la construcción y socialización del saber científico. Para eso vamos a iniciar esta conferencia presentando al profesor Joan Pedro Caranjana, licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, Ministerio en Comunicación Social y Doctor en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social, autor del libro Respondiendo a la Globalización. Muchas gracias y bienvenida. Hola, buenas tardes o buenas noches ya. En primer lugar quería dar las gracias a la profesora Paola por su invitación, también a la profesora Riana, que ya me han estado contando todo lo que hacéis por aquí, todas vuestras iniciativas, vuestra proactividad, vuestros proyectos. Acabo de ver el vídeo también, el documental, que me ha dejado muy impactado, profundamente interesado. Me gustaría ir saliendo cada vez más. En la sede principal de Uniminuto también me han ido comentando cosas de esta sede, de lo que hacéis aquí. Entonces intentemos hacerlo un poco participativo, aunque somos muchos, ¿vale? Así que os iré dando pie cuando corresponda para haceros preguntas, para que comentéis, cuando queráis levantéis la mano y vamos haciéndolo así, más interactivo, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de perspectivas de la economía política de la comunicación en el siglo XXI. Aunque en el título dice y la comunicación. Bueno, va a ser de la comunicación. ¿Alguien se atreve a dar una definición de la economía política de la comunicación? ¿Qué es, qué estudia, en qué consiste esta perspectiva? ¿Lo habéis escuchado alguna vez antes? ¿No? 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 De tantos que sois, alguna definición me tenéis que dar. Si no, no hay conferencia. Hay que entrar en calor, entonces. Bueno, obviamente, ¿qué vínculos tratará de establecer? ¿Por dinero, poder y cómo se me anima con un sistema de información? Por ello, a la cosa, efectivamente. ¿Ya, Ernesto? Pues sí, llevándola a razón. En otras palabras, podría ser el análisis de cómo las relaciones de poder afectan a la producción comunicativa. Hay múltiples definiciones, esa es más sencillita y bien clara. Y efectivamente, como comenta el compañero Ernesto, el dinero en un mundo capitalista es el eje central del poder. ¿Verdad? Pues vamos a ir viendo todo eso. Y además, se ocupa tanto de los procesos de producción como de distribución y de consumo de comunicación. ¿Vale? Especialmente, especialmente de la producción, analiza las estructuras de dominio y control social, especialmente. En contraste a las perspectivas de los estudios culturales. ¿Habéis escuchado los estudios culturales? ¿Y qué podéis comentar o qué autores conocéis de estudios culturales? ¿Cómo? Abre la web. Abre la web. ¿La web? De la... El grupo midireccional de comunicación, ¿no? ¿La web? Bueno, más de que la web ecodérmica. Ellos en realidad son funcionalistas, ¿eh? Y positivistas. Stuart Horne, por ejemplo, en Reino Unido, uno de los fundadores. Y en Colombia, quien es el máximo exponente de la comunicación, trabaja en esa perspectiva latinoamericana de estudios culturales, fundamentalmente. Jesús Martín Marbero, efectivamente. Esta es otra perspectiva. La perspectiva de Jesús Martín Marbero es más la de analizar la recepción, ¿no? ¿Qué hacen los ciudadanos, las audiencias, los receptores, con los mensajes comunicativos, ¿no? ¿Cómo los resignifican, cómo resisten a los mensajes de los grandes oligopolios, etcétera? Esta perspectiva de economía política tiene una posición un poco más centrada en la producción, en el poder de los grandes monopolios. Lo ideal es combinar las dos perspectivas. Los estudios culturales acusan a la economía política de tratar a las audiencias como seres pasivos, ¿no? Que no resisten, que no resignifican. Lo cual no es del todo correcto. Solamente que se centran más en el poder, en la eficacia de los mensajes que provienen de las grandes televisiones, de los grandes medios de comunicación. Y la perspectiva de economía política critica los estudios culturales por un excesivo optimismo y por no centrarse en esas estructuras de control social que hay que transformar para verdaderamente democratizar los sistemas mediáticos. Comentábamos ahora mismo en radio respecto a la campaña electoral aquí en Colombia que yo voy a ser prudente porque llevo poco tiempo aquí y lo que hago es escuchar, intentar informarme, aprender. Pero es obvio que hay una campaña del miedo, que el miedo siempre es una de las estrategias comunicativas más eficaces, con la estrategia de que viene el coco, ¿no? Con el invento del castrochavismo. No solo aplicada a algún candidato presidencial particular, sino que se aplica en general, también a nivel mundial, pero en Colombia, a las diferentes fuerzas que intentan promover la igualdad, el pluralismo y la diversidad que hace del Colombia un país tan bello, a los movimientos sociales. Enseguida se les acusa de comunistas, de terroristas, de castrochavistas. Entonces, bueno, eso racionalmente se puede cuestionar, no es demasiado difícil. Sin embargo, leí una encuesta, que todas las encuestas hay que tomarlas con cautela, porque se equivocan o porque muchas están hechas para manipular o porque los encuestados muchas veces mienten, pero mostraban que algo más del 50% de la población colombiana creía que había un riesgo real de que Colombia se convierta en la nueva Venezuela, o en otra Venezuela. Por tanto, desde la perspectiva de estudios culturales, dirán, no, la gente resiste y tal. Pero es que cuando el espectro mediático está controlado por monopolios que difunden de manera monolímpica un único mensaje y manchacan con ello, se aplica la máxima de Joseph Goebbels. ¿Os acordáis quién era? Joseph Goebbels. El ministro de propaganda nazi, que decía, una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. No es que se convierta en verdad, pero la gente lo va a creer. No todas, siempre resistencias, pero como vemos, sí tiene una incidencia importante en lo que piensan una parte importante de la sociedad. Lo mismo con las fake news y con el tema de Cambridge Analytics, con la campaña de Donald Trump, enviar mensajes personalizados a personas especialmente influenciables y vulnerables para transmitirles miedo. Y decirle, o votas a Trump o te van a expropiar la casa, o van a venir, peor aún, van a venir los musulmanes a violar a vuestras mujeres, en jajas de ese tipo. Crean ese miedo y funciona. Por eso la economía política lo que dice es, hay que actuar a nivel de las estructuras de poder. Hay que redistribuir el poder para que no exista un monopolio, sino que existan múltiples voces. Hay que implementar políticas públicas para democratizar el espectro mediático. Y eso se ha hecho, ¿eh? A lo largo de la historia, en el periodo que va desde después de la guerra mundial hasta los años 80, en Europa, había una mayor diversidad y número, no número, pero sí pluralidad, de propietarios de medios de comunicación. Y con ello una mayor diversidad de voces. Eso con la expansión del capitalismo monopólico se fue reduciendo. Se produjo una concentración de la propiedad en muy pocas manos. No sé si en el caso de Colombia lo que sucede es que la televisión está controlada por ciudadanos, ¿eh? Bueno, digamos... Por el ingreso es... Bueno, ¿no? Buenas noches, mi nombre es de Apeso. Yo he organizado aquí desde los años que yo estoy hablando, es que nosotros nos hablamos desde el partido de Colombia, como que siempre, en los dos meses, han manejado la reformación en el país, ¿no? Y ellos siempre nos han mentido, mentido desde la Coma Alparación Justicia, y nos meten un partido diferido en la Selección Colombia, para, ¿entiendes?, como ocultarnos, desampararnos en el conflicto del país, ¿no? Entonces, como que en Colombia siempre ha pasado lo mismo. Y pues les quería preguntar, y ya que se dio un grupo de presión, me gustaría, me gustaría preguntarle, ¿qué pasaría si el candidato que quieren los medios de comunicación gano? ¿Qué pasaría con los jóvenes que debaten en su chat o en su Facebook? ¿Será que ellos van a salir a protestar para seguir un nuevo país para saber que hubo un fraude electoral? ¿Qué pasaría? O sea, ¿cómo, dentro de los medios de comunicación, ¿cómo tendríamos que influenciar a los jóvenes para que salgamos a las calles ese día? Porque, todos lo sabemos, hermano, ese día va a haber un fraude electoral, ya todo el mundo lo sabe, porque todo el mundo sabe lo que va a pasar en el país. Pero entonces, de la comunicación, ¿cómo le vamos a decir a los jóvenes, hey, hermano, vamos a hacer la revolución porque no hay más manos, hermano, no hay más manos del país, no hay más manos de los mismos de siempre. ¿Cómo sería, o sea, llamar a la mujer, a salir a las calles? Lo entiendo es el chato, que eso cualquiera lo hace. ¿Cómo podemos salir a las calles de la comunicación y que la gente lo pone en los periodos? Eso va a depender de vosotros. Es más, es así, es vuestro contexto. Yo voy a intentar dar algunas pistas, te lo prometo. Sí. Lo que pasa es que, en este país, no hay más manos de los jóvenes, no hay más manos, desde el mundo, no se sale a marchar, ¿por qué? Porque, en algún momento, lo que yo he visto, fue el de marcha, es más, acabó. Es que es muy complicado, pasarte de las redes, a contactar a la calle, con el santo, el tipo de papá. No, o sea, aquí es un cambio del chip. ¿Cómo podemos usar el chip para salir a protestar? ¿Para qué? Aquí está la gente, para salir a la religión, para salir a la religión, para salir a la religión, para salir a la religión. Y allá, nosotros los protestantes, porque no sale ese país a protestar, y lo primero que tiene, ahí van los terroristas. Pero en Chile, a ti no va a salir a protestar, quizás está pasando en Chile con las protestas, feministas allá para, pero la gente sigue feminista, a los revolucionarios, la gente de bien, pero cuando se va a tener el país, todos somos una manada delincuente, animales que no tenemos educación, y lo primero que hacen es mandar a la policía, mandando represión, represión, represión. Entonces, ¿cómo podemos nosotros cambiarnos el chip desde nosotros mismos? O sea, nosotros, todos sabemos que vamos a tener consecuencias más, pero si no salimos, no vamos a saber qué tipo de consecuencias vamos a enfrentar. Esa es la más rapidez para salir a su parte. Sí, compañeros, el multivar está en medio de las intervenciones, pero pues yo les pido que igual debemos continuar la conferencia para ver que nos está dentro de la gente. Sí, sí. Pero es que tenéis que participéis. Sí, no. Pues ya se está en calor, ¿eh? El humor, mira, pues mira, Ernesto, un elemento súper importante en la comunicación tiene que ser el uso del humor, como vemos aquí. El uso del humor llega a cualquier tipo de persona. A veces nos ha pasado a la gente favorable al cambio social. nos ha pasado a la gente favorable al cambio social que parecemos gruñones, que siempre estamos enfadados, que además a veces parecemos la madrastra mala, como diciéndole a la gente, ah, tú es que si no votas a los míos es porque eres tonto. Eso hay que evitarlo. Hay que intentar un acercamiento más humano y sobre todo comprender las razones que tiene el otro para no ser como nosotros o para tener otras posiciones políticas o sociales. Primero es importante, yo creo que hay que combinar el análisis crítico con las alternativas. Ese es el camino inicial a seguir. Es decir, como los médicos, tener un diagnóstico certero de cuáles son los problemas, de cuál es la enfermedad, para proporcionar una terapia que sea eficaz. A veces pasa, sobre todo en los estudios culturales, que solo tienen la alternativa, sin un diagnóstico certero. Entonces, analizan muchas propuestas de comunicación comunitaria o de alternativas y a veces puede ser que estés, que alguien tenga un cáncer de enfermedad y le estés recetando un jarabe para un resfriado. Por eso es importante tener el diagnóstico de cuáles son los problemas concretos y cómo esos problemas se entrelazan entre sí. Vamos a ver algunos de ellos. Y luego las alternativas. ¿Cómo se hace? No puede ser individualmente, no puede ser con el clicactivismo. Uno solo desde su casa entra a change.org y firma para salvar a las ballenas. Pues no está mal, pero no va a tener mayor eficacia. Hay que intentar combinar desde mi punto de vista la acción en las calles, en las plazas, con la acción institucional. Hay que estar en ayuntamientos, como ahora en España hay en los ayuntamientos principales, Madrid, Barcelona, Valencia, también en Cádiz, en Zaragoza. Están gobernando los partidos del cambio con todos sus problemas. Yo, como mi trabajo es ser crítico, pues les critico más que otra cosa. Pero mira, por lo menos no son corruptos. Eso ya es dinero que va a educación. Eso ya es dinero que va a sanidad. Entonces, calles, instituciones, intentar dar el salto a estar en la televisión con todos los problemas porque vas a ir tú y vas a tener a cinco contertulios que son como perros sarnosos que te van a hacer encerronas y van a ir a por ti a dejarte mal, no te van a dejar hablar, te van a acusar de comunista, de terrorista, de lo que sea. Y además combinarlo con la acción en medios digitales. Yo creo que en un contexto muy, muy difícil como el actual se requiere una estrategia integral que combine eso, calle o plazas, movilización, instituciones, televisión y medios digitales. Medios digitales, cada uno tiene sus ventajas y sus limitaciones. A veces nos olvidamos de la televisión. Es ahí como cuando Podemos lo consiguió un partido político reciente en España que fue a la televisión y un sábado en prime time está llegando a mi abuelita, está llegando a mis padres, a gente que no está en Twitter. Hay que llegarles a gente con un mensaje atractivo que combine racionalidad y emoción. ¿Vale? A veces la izquierda tradicional ha sido muy racionalista y muy aburrida también. Entonces hay que meterle un poco más de pasión y de emoción y tocar los corazones. En esa línea. Pero hay que hacerlo colectivamente, organizarse. Depende de la gente que se organiza o no. Entonces esta es una pregunta muy difícil la que me acabas de hacer. Espero que estas pistas puedan ser útiles de cierta manera. Cuando estés movilizado en la calle pues en Facebook Live o en Twitter puedes ir compartiendo en directo por ejemplo. Pues tienes esa característica y esa ventaja. No te hace falta ya gastar dinero para poner un montón de posters de carteles por toda la ciudad. Puedes hacer convocatorias como lo hizo Black Lives Matter en Estados Unidos a favor de los derechos civiles de la población negra cuando estaban matando indiscriminadamente a muchas personas afro. Pues lo hicieron fundamentalmente a través de las redes sociales. Se va difundiendo la voz y existen posibilidades de que la gente acuda. Efectivamente uno de los problemas volvemos al miedo. Claro es que hay miedo a salir porque hay consecuencias. La manera de protegerte es colectivamente. Es la única manera. También con limitaciones pero esas son las vías a mi entender. ¿Sí? ¿Seguimos? Entonces vamos a ver. Veamos también según uno de los economistas políticos más importantes que es Vincent Mosco un canadiense él se centra en tres puntos de entrada para analizar la economía política de los medios de comunicación. Los contextos actuales de expansión del capitalismo a escala global y con fenómenos monopólicos o como comentabas en la televisión colombiana jugopólico que funciona en la práctica como un monopolio. Esos procesos que además lo hemos visto también en el documental privatización de las tierras privatización de los recursos naturales esa es la dinámica del capitalismo la economía política se centra en eso y concretamente la economía política y la comunicación se centra en cómo los espacios públicos los espacios comunes se van privatizando va entrando una lógica comercial mediante la privatización técnicamente lo que dicen es que sectores o productos o medios de comunicación que antes estaban valorados por su valor de uso ahora están centrados en su valor de cambio en el dinero el valor de uso es para qué sirve pues los medios sirven para democratizar las sociedades para crear una ciudadanía consciente crítica y crítica que no permita que le roben eso lo dijo la ministra de educación de Finlandia hablando sobre España donde hay mucha corrupción y dijo la ministra de Finlandia un pueblo educado es un pueblo que no permite un gobierno de corruptos claro entonces mercantilización la economía política se centra en eso pero crecientemente también se va centrando de una manera dialéctica en su opuesto es decir en los procesos ciudadanos y de movimientos sociales que combaten la mercantilización que anteponen el valor de uso que utilizan su tiempo y sus ganas y su voluntad en promover medios sin ánimo de lucro o medios comunitarios o medios públicos modelo BBC por ejemplo modelo países nórdicos son muy importantes entonces ver esas dinámicas de control social y resistencia y cambio social democratizador primera dimensión mercantilización la segunda Mosco la llama espacialización de espacio que es un sinónimo de globalización pero como comentábamos en la entrevista también globalización es un término con connotaciones positivas que los poderosos utilizaron porque queda bien pero la globalización que ha sucedido en la práctica es la globalización del gran capital ¿vale? eso es la expansión geográfica y sectorial de la lógica mercantil de la mercantilización grandes transnacionales de la comunicación que dominan el espectro mediático a nivel mundial pero al mismo tiempo ver que lo contrario lo opuesto esa dialéctica que hay medios y personas que se dedican también a expandir a nivel internacional más allá de las fronteras y en diferentes sectores propuestas que no son mercantiles ¿vale? que es el internacionalismo se llamaba antes la unión de los pueblos a nivel internacional para mejorar las condiciones de igualdad socioeconómica espacialización y el tercero es la estructuración las estructuras sociales en las sociedades actuales vemos reflejado en los medios las estructuras sociales predominantes el clasismo ¿verdad? la desigualdad masiva lo decía el Banco Mundial Colombia el segundo país más desigual de Latinoamérica en España ha aumentado muchísimo la desigualdad también ¿qué otras estructuras además del clasismo desigualdad económica hay otras desigualdades ¿cuáles se os ocurren? ¿cómo? las brechas comunicacionales entonces ¿cómo en unas poblaciones ya llega la comunicación y en otras que aún? tanto entre países ¿verdad? donde unos son dominantes y otros dependientes como en localidades o poblaciones en el mismo país efectivamente ¿qué más? patriarcal y marítima efectivamente otra muy muy importante hoy en día el machismo y que también está siendo cuestionado por lo que a mí me parece el movimiento social más fuerte ahora mismo en España seguro y que podría ser el movimiento más fuerte de este siglo a nivel internacional que es el de la igualdad de las mujeres que es sinónimo de feminismo aunque a mí me han dicho que el feminismo es que las mujeres manden me lo han dicho algunos por ahí pero yo entiendo que el feminismo es la igualdad ¿no está siendo así? ¿no también en cuanto a el dinero también las mujeres que están excluidas sacan por lo que es como lo de las personas gay y trans? efectivamente hay que arrastrarme la misma voz porque de alguna u otra forma ellos no son escuchados y son juzgados con juicios de valor que no se deben de tener entonces también ya el encargado de los medios de comunicación debe darnos algo mal que no está correcto a mi parecer así es la homofobia es otra estructura social dañina que debe ser cuestionada por la igualdad en términos de orientación sexual y creo que también por lo que has dicho a ciertas comunidades bueno falta una ¿no? clasismo machismo homofobia ¿la religión? no a ver explícame usted no lo había pensado yo ah bueno es bueno contame contame la religión yo vengo de un país donde se inventó la santa inquisición o sea aunque sea lo que le gusta era cortar cabezas pero así era pero de nuevo hay que verlo dialécticamente decía Marx que la religión es el odio del pueblo pues no era empírico no era correcto porque en muchos casos sí y en otros no al lado contrario tenemos la teología de la liberación he conocido a profesores en la universidad de la Salle por ejemplo que trabajan desde perspectivas cristianas de cambio social igualitario democratizador ahí lo tenemos también sí 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 y cuál más nos falta ¿qué otra estructura? no sé con todas las actividades digamos aquí digamos se desienta la cambra de Tuchimba o ya la hora que es un pero digo ni que la cambra no voy a hacer claro son brechas que tienen que ver fundamentalmente con la desigualdad económica la que yo buscaba es la racial ¿no? eso sí es la estructura del racismo la xenofobia incluso en campaña electoral no queremos vivir como venezolanos y ahí además hay que ver se llaman intersecciones entre todas esas formas de opresión eso por ejemplo yo creo que una de las primeras académicas y activistas en analizarlo fue Angela Davis ¿no suena? Angela Davis ella perteneció a los Tanteras Negra en los años 60 en Estados Unidos es una persona negra una mujer y empieza su libro que se llama algo así como clase género y raza no recuerdo qué más pero decía muchas veces los partidarios de la igualdad económica o de clases se han olvidado de la igualdad de raza y de la igualdad y sobre todo de género y hay muchos en contrarios al clasismo que han sido machistas y aún lo son mucho feminismo como el feminismo fake o falso de Hillary Clinton que que no tiene en cuenta las clases sociales entonces claro si no te dices como igualdad ella dice igualdad pero igualdad es que algunas una minoría de mujeres puedan pelear por los puestos de poder como ella porque igualdad seguro que Hillary Clinton no quiere ser igual que un barrendero de Kentucky ¿verdad? y también ha habido gente que se ha centrado solo en la raza movimiento de derechos civiles en Estados Unidos sin centrarse tanto en el capitalismo y hay gente que sí que combina todas esas perspectivas y por ejemplo profesores afroamericanos que han dicho hemos luchado por la integración de los negros en la sociedad estadounidense hemos tenido hasta un presidente negro y ha servido de bien poco más allá de simbólicamente en términos de redistribuir el poder de que todos tengan más o menos las mismas oportunidades y capacidades de de expresarse de de participar en los medios etcétera porque eso se hace también con una combinando todas todas las dimensiones y esa es la perspectiva de la interseccionalidad ¿verdad? combinar clase raza género y orientación sexual bueno pues vamos bien no sé si va a dar tiempo entonces a cubrirlo todo pero epistemología una palabrota ¿qué quiere decir epistemología? ¿cómo? y en este contexto de los fundamentos o el estudio de las perspectivas del conocimiento científicas o académicas la economía política estos son sus principios hay que mirar a la historia hay que conocer la historia lo decía Gandhi ¿no? ¿qué decía Gandhi sobre la historia? ¿quién no la conoce está condenado a repetirla? ¿te engañan? más fácil ¿verdad? me lo dijo una vez mi principal referente intelectual que es Noam Chomsky que además descubrí hace poco que él estuvo en Colombia recientemente y hace más años poco después de morir su esposa Karol Karol Chomsky visitó se llama Santa Rita en la Vega por el Cauca porque las comunidades de allí crearon hay un bosque le pusieron el nombre de la esposa de Chomsky en homenaje a la lucha de ambos por defender los derechos indígenas los derechos humanos etc el bosque Karol Chomsky lo leí hace poquito y ahí también Chomsky había escrito una carta a Juan Manuel Santos mostrando su preocupación por los proyectos de minería a gran escala que como sabéis de sobra tantos tantos problemas traen ¿verdad? Pues Chomsky lo que decía es que estuvo en España ya hace varios años y estaba hablando de sucesos relativamente conocidos de los años 30 en España de los años de la guerra civil sobre todo y acontecimientos de cuando en España el anarco sindicalismo era la fuerza más poderosa educaban a la gente se autoorganizaban autogestión una persona en voto en Cataluña el 70% de las tierras de las fábricas de transporte se puso en manos de los trabajadores no del estado no del capital sino de las propias personas pues Chomsky comentaba tristemente que la gente no tenía memoria que solo los más viejitos del lugar en la charla conocían lo que él estaba contando y los españoles más jóvenes desmemoriados no lo conocían porque obviamente hay una campaña para que no se conozca la historia en España hay libros de texto que dicen Federico García Lorca murió lo mataron los fascistas y se han bajado un camión a hacer chichí que decís aquí y lo mataron por detrás ¿quién fue el otro? Miguel Hernández también murió en la cárcel como si no hubiese sido apresado por el fascismo claro no quieren que sepamos la historia de que nuestros mejores exponentes a nivel internacional de arte y de poesía fueron defensores de la democracia y represaliados por el fascismo totalitario la economía política y la comunicación quieren mirar la historia ver los cambios y las continuidades ver los procesos de control social y ver los procesos de emancipación social los dos para eso hay que mirar la totalidad social cualquier comunidad cualquier pueblo está inserto en una estructura más grande nacional en una estructura aún más grande que es global o internacional que es la del capitalismo ¿verdad? y en estructuras racistas etcétera que comentábamos hay que establecer esas conexiones que a veces se ha llamado localización ¿no? de lo global y lo local para ver cómo se relacionan esos niveles hay que tener ética filosofía moral ciertos principios generales que deberían ser universales lo que no me gusta que me hagan a mí no se lo hago a otros yo quiero igualdad fraternidad democracia la de verdad etcétera ¿no? valores éticos si no te gusta que te bombardeen no bombardees a Oriente Medio ¿no? ese tipo de principios la crítica lo que decíamos el análisis crítico el diagnóstico de los problemas existentes y luego que sea transformadora no se hace solamente para tener un análisis académico el objetivo último es incidir de alguna manera en la sociedad para que las sociedades se puedan empoderar y transformen para mejor sus condiciones de vida esos son los principios epistemológicos básicos ¿conocéis alguno de los padres fundadores de la economía política y la comunicación? por ejemplo en Estados Unidos fue Dallas Mike Herbert Schiller a lo mejor os suena más Armand Matelar Armand Matelar es belga pero ya en los años 60 estaba colaborando muy estrechamente en las políticas de comunicación de Salvador Allende en Chile hasta que llegó el buen pedestado de Pinochet fascista también apoyado por el gobierno de Estados Unidos Richard Nixon y pues Matelar también se tuvo que ir y tiene un libro coescrito con no me acordaba del otro autor pero se llama ¿cómo leer el pato donal? para leer el pato donal y ahí se ve cómo el pato donal representa mentalidades colonialistas por ejemplo lo mismo lo podéis ver en Tintín que es una serie belga no sé si es unos dibujos animados no se conoce aquí vale pues ha habido esos son algunos de los padres fundadores desde los 60 la economía política tiene que estar atenta a la realidad y se tiene que ir transformando conforme se transforman las condiciones mediáticas y sociales entonces se han producido en términos generales cuatro cambios en esta disciplina una es que nace más en Estados Unidos luego en Inglaterra y luego se globaliza en los últimos 10, 15, 20 años por ejemplo a través de ULEPIC ULEPIC es yo ahora estoy en esa asociación yo no me inventé el nombre Unión Latina de Economía Política de la Información la Comunicación y la Cultura yo no me lo inventé pero bueno pues ahí están claro es Latina muchísima gente de Latinoamérica como Guillermo Mastrini que estuvo aquí el año pasado me han comentado César Bolaño Francisco Sierra hay académicos de Mozambique hay académicos españoles hay académicos de Portugal buscando también esa unión latina ya están todas las asociaciones anglosajonas los latinos tienen que hacer fuerza también y hacer sentir su voz también en China Yo he exigido el análisis de los medios y sistema de telecomunicaciones en China Shafiul Alam Puyang que es de Bangladesh que ha trabajado con Dan Schiller en Irinox combinando la economía política con los estudios postcoloniales esto es para que tengáis algunas referencias ¿vale? Dal Jong-Kin ah no este es el que ha trabajado con Dan Schiller perdón en Corea del Sur Elena Sousa de Portugal políticas mediáticas regulación periodismo etcétera ¿vale? algunos académicos a tener en cuenta hay un libro también ahora que recuerdo de un chino que se llama Park y un inglés que es James Curran que es de los fundadores de la sociología de la comunicación que se llama Desoccidentalizar los estudios de comunicación sería otra fuente interesante entonces hoy debido a esa tanto la globalización de los académicos como la globalización de las estructuras mediáticas se está analizando la integración de empresas gran capital estados y sus gobiernos y las clases sociales altas fundamentalmente más allá de las fronteras nacionales regionales e incluso internacionales Paula Chakrabarti que es de la India pero trabaja en Nueva York y Sao indican que esto implica diálogos y conexiones entre personas de diferentes países yo en mi estancia aquí en Colombia pues lo estoy intentando hablar con otros profesores para desarrollar proyectos entre diferentes países eso siempre ayuda a avanzar en el conocimiento ¿vale? y estas esta autora y este autor incluyen en su libro autores no occidentales fundamentalmente ¿vale? ese es uno de los cambios el segundo es un cambio hacia puntos de vista alternativos especialmente el feminismo y la organización de los trabajadores de la comunicación pues hay muchos trabajadores que se sienten asfixiados por los corsés que les imponen sus directores los propietarios de los medios de comunicación no pueden desarrollar libremente su trabajo yo aquí me he estado informando y me ha gustado mucho Jaime Garzón ¿verdad? pues fíjate claro hay consecuencias ¿no? pero ese es el camino hay que hay que decir la verdad y ahora hay menos miedo seguramente eso me lo tenéis que confirmar vosotros que hace 15 o 20 años los trabajadores tienen cierto nivel de autonomía los periodistas los comunicadores sociales tienen que utilizar esa autonomía para ser honestos para ser valientes ¿vale? utilizar las brechas que se abren las viendas Maquerche y Mosco han mostrado como muchos trabajadores tanto de la comunicación social como de las telecomunicaciones se han organizado contra su propia empresa o ahora en España los trabajadores de la televisión pública como está tan manipulada por el gobierno cada viernes salen en antena con un lazo negro se están jugando su sueldo su trabajo pero como son todos quienes lo hacen o casi todos tienen esa protección no pueden echar a todos los trabajadores en China los que fabrican por sueldos de miseria nuestros iPads nuestros iPods nuestros celulares y computadores fabrican el hardware el software se hace en Silicon Valley pero eso alguno ha muerto porque no le dejan ir al baño en 24 horas ¿verdad? eso también se organiza ha habido huelgas y movilizaciones en China de las que no nos informan los medios de masas pero suceden y sobre todo ha habido un intento de combinar la economía política y la comunicación con perspectivas de género con el feminismo Mijan y Jordan Sex and Money intenta ver cómo el capitalismo se relaciona con el género especialmente con el género a nivel personal experiencial institucional y estructural a todas esas dimensiones Feminist Interventions también de Sadikakis y Sheet de nuevo pues mira al poder a las nuevas tecnologías al trabajo a la política desde el punto de vista del género la globalización de las industrias de la comunicación y como la mayor parte aquí está un poco más mezclado pero sigue siendo mayoría por bastante las mujeres hay muchas más mujeres trabajando en los sectores de la comunicación ¿qué dimensiones tiene eso? aquí se analiza y por ejemplo pues temas que no se habían analizado las políticas para el desarrollo de la igualdad de género de las mujeres contra la violencia de género la pornografía que es una de las industrias en cualquier sector de las más poderosas del mundo con grandísima explotación con muchísimos muchísimos problemas hay que investigarlo también ¿cómo representan los medios? el SIDA o otro tipo ahora sobre todo también problemas psicológicos enfermedades psicológicas sobre todo la depresión como os decía los trabajadores lo han estudiado Markel, Chery, Mosco y luego también lo que decíamos antes la economía política tradicional siempre había estado centrado más en la denuncia en la crítica del control social de las estructuras de poder ahora también hay economistas políticos analizando más el cuestionamiento de esas estructuras de poder Cyber Marx de Nick Dyer Whiteford también trabajos de Robert Hackett y Carroll Paco Sierra que es español pero ha vivido muchos años aquí en Latinoamérica Christian Fuchs que sigue una perspectiva marxista para analizar los medios digitales sobre todo y concretamente el movimiento Occupy ¿recordáis el movimiento Occupy? ¿2011? Occupy 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 en España o el movimiento de los indignados que en 2011 en muchos países la sociedad civil cansada de la corrupción y de la desigualdad y del poder de los bancos salió a las plazas montó las tiendas de campaña y se quedó allí básicamente durante un mes discutiendo alternativas con la crítica a los poderes establecidos allí fueron pues Slavoj Zizek el filósofo fue allá Occupy Chomsky también muchos actores de Hollywood se acercaron y fue realmente en España es el caso que conozco yo más y he escrito sobre ello el movimiento más creativo e innovador por lo menos desde la transición en los años finales de los 70 y principios de los 80 logrando un apoyo del 82% de la población en el caso de España porque rompían un poco con la tradición aburrida gruñona y muy identitaria de la izquierda tradicional eran movimientos mucho más transversales como se llama y que tocaban eludían temas que no crean hegemonía en el caso de España por ejemplo a mí sí me encanta estudiar y conocer sobre la guerra civil en los movimientos sociales de los años 30 incluso anteriores que mi abuelo me contase toda la represión y todas las cosas me gusta saberlo a la mayor parte de los españoles no entonces dicen la guerra civil no la hablamos el tema de la monarquía pues yo preferiría también una república me parecería más democrático más que una institución medieval como la monarquía que no la eliges pero la mayor parte de españoles están contentos con su rey porque es muy simpático es un ¿cómo le llaman? es muy campechano y es muy educado está muy formado entonces si tan formado está que se presente en las elecciones y debería ganar ¿no? que se presente bueno pero no es un tema de hegemonía pero la izquierda tradicional siempre ha estado centrado en eso y no podía ganar porque el sentido común predominante está ubicado en otro lugar la izquierda en España tampoco habla mucho de España ni utiliza la bandera de España porque fue apropiada por Franco y por la derecha entonces el movimiento de los indignados como se llama en España dijo si vamos a utilizar banderas de España las vamos a resignificar no vamos a hablar de monarquía no vamos a hablar de guerra civil vamos a hablar de temas hegemónicos temas de sentido común de consenso contra la corrupción no somos mercancía en manos de políticos y banqueros será el eslogan principal democracia real ya no estaban pidiendo una gran revolución que el término revolución ya ha sido denigrado también sino cosas básicas nos habéis prometido democracia eso es lo que pedimos y que no nos echen de nuestras casas que no haya desahucios que podamos tener sanidad y educación ir a los temas básicos a un consenso de mínimos y así lograron el apoyo del 82% de la población española en Estados Unidos Occupy también tuvo éxito un poco menos pasamos entonces al tercer cambio dentro de la disciplina de economía política que pena en paréntesis dejamos que primero que todo agradezco a la mañana por acompañarnos hoy en el centro regional Soacha vamos a finalizar cortamente la pregunta y es que si bien es cierto que hemos hablado de los medios de comunicación en Colombia el comunicador social y el periodista si no está digamos censurado si se le ha canalizado y redireccionado como lo hemos evidenciado pues días previos a las elecciones residenciales mi pregunta es ¿cómo? o sea se ha dejado de argumentar para crear desinformación para crear más bien expectativa ¿qué importancia entonces tiene para el comunicador social una argumentación como esta que se puede cultivar desde la ética profesional? bueno primero gracias solo un matiz es una cosa rara ya lo sé pero mi apellido mi primer apellido es Pedro el segundo es Carañana a veces eso nunca se sabe pero así es entonces efectivamente las sociedades formalmente democráticas en los medios de comunicación existentes no hay censura directa sí la hay pero es secundaria hay otros procesos uno es la socialización o interiorización de los valores de la empresa y los valores del capitalismo y de los grupos dominantes han sido educados y formados en las propias redacciones en esos valores otra es que tú sabes que si te autocensuras tú sabes que si dices una cosa te puedes caer abajo bueno entonces pues callas en España los mejores periodistas no están trabajando los han ido echando pues eso pues se juega también con el miedo y la pregunta era ¿qué argumentos? no digamos desde para ¿qué importancia tiene la argumentación para el comunicador social y periodista desde la ética profesional? no sé si tengo la respuesta pero diría yo que es muy muy importante argumentar bien con lógica combinando razón y pasión también ¿verdad? como hacía Jaime Garzón que tocaba a la gente en verdad o sea metafóricamente llegaba a la gente lo que pasa es que el tema de la también el tema de la prosperidad de ahora es la idea de que los hechos ya no importan y está pasando y en Estados Unidos en Colombia y en todo el mundo hay una resistencia mental a los hechos cuando contravienen tus ideologías entonces muchas veces por argumentar bien y lógicamente y con datos no vas a ganar necesitas hay perspectivas postmodernas que lo que dicen es hay que abandonar la racionalidad y los datos podemos el partido este en España decía no vamos a ganar con datos dando cifras bueno solo con eso no pero eso no dieron ni una cifra entonces prometían una renta básica universal por ejemplo y claro pero hay gente que si razones dice ¿de dónde vas a sacar el dinero? ¿y cuánto dinero necesitas? y no tenía respuesta pero si hace falta esa argumentación un poco que viene de la ilustración yo no rechazo eso lo que yo es que tuvo abusos y hay que combinarlo con los afectos la movilización de las pasiones ¿no? y creo que es en esa lógica como debe buscarse la argumentación bueno la expansión del activismo político entre ellos el análisis de Christian Fuchs pero ya se ha comentado Armand Matelag que estaba con Salvador Allende que luego junto a Herbert Schiller uno de los fundadores de la perspectiva estuvieron en la UNESCO para promover el nuevo orden mundial de la información y la comunicación el informe McBride ¿me suena todo esto? sí muy importante pero luego Ronald Reagan hizo campaña contra la UNESCO se salió de la UNESCO dejó de financiarla todos los países del mal llamado tercer mundo subdesarrollados estaban en esta línea pero Estados Unidos tenía más poder y no funcionó este nuevo orden de la comunicación más democrático ¿verdad? prohibiendo esa dependencia de los flujos unidireccionales donde muchos en Estados Unidos no se ven muchos programas colombianos ni españoles alguno pero no muchos hay una asimetría en Colombia y en España si se ven muchos programas estadounidenses o el mismo formato adaptado al país nacional o Hollywood las cientos de películas que a lo largo de nuestra vida hemos visto ¿qué pasa? que los gringos son mucho más aparte son etnocentrismo eso les crea etnocentrismo y no conocen apenas salvo ciertos sectores el cine de otros países ¿verdad? y además dependencia tecnológica se hacen dependientes porque ya no producen su propia tecnología comunicativa y cuando queda obsoleta se ven forzados a comprarla de nuevo a Estados Unidos esa es la dependencia tecnológica esto pretendía romper con esa relación de dependencia la IAMCR que el año pasado hizo celebró su congreso en Cartagena aquí en Colombia también da lugar a mucho análisis de radios comunitarias activismo el uso de los medios digitales por movimientos sociales etc se hizo en Colombia y además con una gran participación de profesores colombianos porque la Uniminuto era organizadora también entonces está bien romper un poco con ese cerco estadounidense y que puedan entrar nuevas perspectivas provenientes del sur la asociación Free Press en Estados Unidos donde está Mark Chesney uno de los grandes economistas políticos que promueve una asociación activista promueve la democratización de los medios Víctor Picard que ha promovido el concepto de la neutralidad de la red que la han limitado ya mucho en Estados Unidos no voy a entrar porque es un tema muy largo y vamos a seguir pero muy importante si no lo conocéis miradlo activismo con el 15M o Movimiento de los Indignados y con Podemos pues mi amigo Miguel y yo mismo hemos analizado algunos de estos procesos otros medios otras asociaciones las tenéis aquí luego si queréis os paso también las diapositivas ¿vale? y eran tendencias que ya existían y que ahora se han desarrollado mucho más estos cuatro cambios ¿vale? ¿alguien me los resume? ¿o no habéis estado prestando atención? pues yo me he entendido político ¿no? que es como la desigualdad que hay entre los sectores ¿no? y podría ser también los movimientos indignados que es como el movimiento todo lo que le faltaba a la economía política analizar eso ya lo está haciendo para su vida algo que es espacial 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 ¿a la hora de decirlo? será uno que es una subvención para el pueblo desde todos los campos político, religioso económico cultural para mantener los altemías no está eso eso está también en Gramsci está en Chomsky que ahora veremos su modelo y está en Laswell también en Laswell de Edward Bernays los padres fundadores de los estudios de comunicación que decían mira en democracias formales se puede utilizar la policía a veces unos países más que otros pero ya no puedes ganar por la fuerza como una dictadura tienes que ganar conquistando las conciencias con hegemonía y esa ha sido la tarea histórica de los medios de comunicación entonces estos cuatro cambios serán ya analizar nuevos medios los movimientos sociales el feminismo y el trabajo puntos de vista alternativos y la globalización o espacialización en términos más técnicos vale eso a nivel general y luego quería centrarme en el modelo de propaganda que es un modelo teórico con análisis aplicado que desarrollan Noam Chomsky y Edward de Segerman en su libro Los guardianes de la libertad es así en español y Manufacturing Consent en inglés de 1988 casi a finales de la guerra fría esta es la perspectiva que yo más he trabajado y vamos a publicar dentro de poco un libro entre tres editores un canadiense un gringo y yo pero el canadiense se ha ido de Canadá y el gringo vive en Japón es el consejo un expatriado es alguien que estuvo en Panamá cuando nos llega haciendo labores de inteligencia de espionaje y vio tantas barbaridades que salió Antisistema ese libro salió a la luz en agosto entonces es una de las perspectivas que yo más recomiendo porque es la que más me gusta y lo que dicen es que a ver dejémonos de tonterías los grandes medios de comunicación su función fundamental ¿cuál sería? es una hipótesis obvia que luego los periodistas dicen no, no nuestro propósito es informar puede entretener también es hacer dinero los grandes medios uno de sus objetivos el primero siempre se ha dicho en economía política que es hacer dinero porque si no no puede seguir tu empresa pero ya hay muchos medios como el periódico El País de España que fue un referente y ya no lo es y lo compró Liberty Group que es una empresa de especulativa un fondo financiero de alto riesgo y lo compró no porque le vaya a dar dinero porque no le da y además ellos hacen dinero con el banco sino para controlar las conciencias ¿verdad? Le llaman modelo de propaganda que es un término un poco hoy no lo utilizamos tanto pero es para difundir propaganda es decir contenidos al servicio de los grandes poderes económicos y políticos entonces intentan tienen un montón de evidencia empírica de que eso es así en los 80 analizan la cobertura de los periódicos más prestigiosos y supuestamente progresistas el New York Times to Washington Post a ver ¿así me escucháis? ¿sí? 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 ¿no? ¿no? vamos a intercambiar analizan analizan a lo mejor analizan la cobertura en el New York Times de la guerra de Vietnam y ven que solo se opone al final al final de la guerra cuando ya hay una movilización ciudadana masiva cuando llegan los péretros de los soldados estadounidenses no por los vietnamitas eso lo habéis visto en las películas hasta en la que es más crítica que es Apocalypse Now de Francis Ford Coppola esa es la más crítica pero se centra en el trauma de los estadounidenses los vietnamitas solo están por ahí en la jungla haciendo ruidos raros ininteligibles no son ni personas y esa es la mejor en New York Times lo mismo solo se opuso a la guerra cuando las élites económicas y políticas decían esto nos está costando mucho dinero y muchas vidas ese es un caso analizan el caso de Camboya también analizan muchos casos de Latinoamérica con Ronald Reagan cuando creó los escuadrones de la muerte en Nicaragua por ejemplo cuando asesinaron al arzobispo Romero creo que en El Salvador Guatemala en Guatemala que era un arzobispo rojo entonces le asesinan la prensa no dice nada asesinan a un cura polaco la Unión Soviética y hay una campaña internacional de indignación y varios casos más más recientemente se ha aplicado la guerra de Irak donde el New York Times fue uno de los líderes de la campaña de falsedades conscientes para justificar la invasión de Irak de la que provienen muchos de los problemas que hay hoy en día tanto de terrorismo como de refugiados mucha evidencia empírica hay que mostrar eso hacer el análisis de los medios pero luego intentar averiguar las causas qué elementos hacen que los medios estén plenamente insertados en las estructuras de poder y por tanto sirvan a esas estructuras de poder pues dice que la información pasa desde la materia prima ¿no? lo que sucede sucede la guerra de Irak sucede Vietnam o suceden las elecciones en Colombia hasta que sale por la televisión o escrito en prensa tiene que pasar cinco filtros algunos hemos propuesto más filtros pero empezamos por estos uno es la propiedad ahora vemos los detalles otro es la dependencia de los anunciantes ¿quién financia los medios? no eres tú con tu euro o tus 3.400 pesos que pueda valer un periódico o lo que valga aquí lo pagan los anunciantes entonces el que paga manda aplica el principio de no morder la mano que te da de comer ahora veremos ejemplos la dependencia de las fuentes oficiales las contramedidas disciplinarias el caso Jaime Garzón a los periodistas que se atreven a ser independientes a veces sufren consecuencias y las ideologías dominantes víctimas dignas e indignas un muerto en Putni que es la zona una de las zonas más ricas del mundo uno en Putni vale tanto como 10 víctimas en París o como 100 muertos en Turquía porque esos ya son menos importantes o como 1000 muertos en la India eso sí que importa poquito y si son chinos pues 10.000 eso no pasa nada esa es la lógica de la prensa propiedad los monopolios que os comentaba la concentración del poder mediático en muy pocas manos que ha sido posible gracias a procesos de desregulación que llegaron con Margaret Thatcher y con Ronald Reagan y se han expandido a nivel internacional se pueden poner límites a la propiedad cruzada por ejemplo que un mismo dueño no pueda poseer radio televisión y prensa eso ha existido en el pasado ahora no se eliminaron son grandes corporaciones orientadas a la maximización del beneficio es decir a la comercialización y a la mercantilización como decía concentrados en muy pocas manos y pertenecientes a más grandes conglomerados dan el ejemplo de la CBS una televisión que pertenece a General Electric pues General Electric tiene intereses en la industria armamentística y en la industria nuclear lógicamente cuando informe sobre esos temas el periódico o el canal de televisión no va a ir en contra de los intereses de su dueño que es la energía nuclear esto ya no lo sé si alguien me comentó que la tercera dimensión o la penúltima dimensión que es la financiarización también afecta a los medios colombianos que es la penetración del capital bancario que hay medios que los bancos tienen muchas acciones pero los bancos también tienen ciertos intereses no los vas a cuestionar desde los medios de comunicación y además hay una a diferencia de los medios comunitarios donde se busca más participación más horizontalidad lo que hay es una estructura una jerárquica y vertical que reduce el grado de autonomía conforme vas bajando en la escala el becario ese tiene muy poca autonomía el periodista de redacción un poquito más pero en poca el propietario sí que realmente tiene poder aquí tenéis por ejemplo solo una parte de los medios de comunicación que tiene News Corporation de Rupert Murdo que es un sionista declarado apoyó la guerra de Irak también apoya a Israel y a Palestina y además en el Reino Unido hackeó los teléfonos de muchos ciudadanos para obtener información ahí privilegiada incluyendo de niños con cáncer lo cual pues para él para los poderosos eso aún llega a ser aceptable lo que no era aceptable era escuchas ilegales a la reina de Inglaterra ahí ya se pasó pero sí personajes de este tipo tienen un montón de medios de comunicación lo que os decía la dependencia de los anunciantes la principal fuente de información de ingresos entonces a veces hay una presión directa ha habido casos en que la Ford la de los coches ha presionado a medios británicos para que no hablasen tanto del cambio climático y mucho menos lo relacionasen con el petróleo y con la industria automovilística hay casos de presión directa lo normal es que el periodista ya sepa lo que puede decir lo que no la presión directa es si no dejas eso retiro mis anuncios y pierdes dinero ha pasado en muchísimos casos y muchas veces también se crea un ambiente de venta crear programas donde se cree una receptividad de cara a consumir productos ¿verdad? lo vemos también en muchos programas de estos de cocina donde de repente te anuncian algo ¿no? lo decía un editor de CNN en Estados Unidos nos llamaron diciéndonos que no querían anunciar en nuestros programas justo después de sacar muertos en Afganistán o en Irak sacan programas más entretenidos para que luego la gente esté contentita y pueda comprar mis productos ¿no? la dependencia de las fuentes oficiales la mayor una gran parte según varios estudios de lo que se publica en prensa proviene de notas de prensa de grandes empresas o de políticos Gandhi lo llamó un subsidio informativo es decir te ahorras dinero no tienes que ir a buscar la noticia te envían la noticia y ya está entonces por el ahorro de costes y maximizar los beneficios dependen de las fuentes oficiales de aquellos que tienen capacidad de emitir noticias entonces encuentras por ejemplo que la televisión estadounidense es 35 veces más probable escuchar a un representante de una gran empresa que escuchar a un representante de los trabajadores o de los sindicatos una simetría ¿verdad? el FLAC como lo llamaron ellos que viene es un término de la guerra mundial es fuego antiaéreo pero bueno son contramedidas para disciplinar a los medios críticos o a los periodistas críticos respuestas negativas a los mensajes críticos o independientes feedback negativo te pueden enviar cartas llamadas telefónicas peticiones amenazas de ir a juicio retirar la publicidad amenazas incluso asesinatos ¿verdad? eso también filtra la información porque te dices si saco esto me va a caer una encima que ya más me va a esconderme entonces hay periodistas que se autocensuran también y finalmente las ideologías dominantes en la época de la guerra fría era el anticomunismo eso había decaído un poco y se convirtió en la creencia en el milagro del mercado el mercado lo va a solucionar todo o del individualismo del consumismo eso son ideologías dominantes las guerras humanitarias lo cual es una paradoja una contradicción de términos ¿no? eso se utilizó vamos a hacer guerras humanitarias o la guerra contra el terrorismo se utilizó para justificar la invasión de Irak por ejemplo crea un ellos y nosotros un malos y buenos solo un ejemplo más de manipulación de tantos que que podéis encontrar otro caso no sé si conocéis el el caso de la la pipeline como se llama el oleoducto en Dakota del norte si no me no me equivoco en Dakota que van a construir un oleoducto por territorio donde están enterrados los indios americanos nativoamericanos territorio de indígenas estadounidenses eso estaban los indígenas protestando y manifestándose como no lo habían hecho desde hacía 60 años en la que todas las tribus indígenas se unieron para protestar contra la construcción del oleoducto ningún medio lo cubrió solo un medio alternativo democracia y luego a Amy Goodman la presentadora de Democracy Now tuvo que ir a juicio acusado de traspasar la propiedad privada que ya pertenecía a la empresa del oleoducto una contramedida disciplinaria como decíamos el juez la dejó libre podemos ver que por ejemplo en televisión el ejército estadounidense participa en los guiones o financiando un montón de programas la mayoría de ellos de entretenimiento American Idol X Factor Masterchef Oprah Winfrey un montón que conoceréis Hawaii Five Four etc. y Matthew Alford es un académico que ha recurrido a la Freedom of Information Act que permite desclasificar documentos secretos bajo la ley de libertad de prensa siempre y cuando no amenacen a la seguridad nacional y los desclasificó y ha encontrado que cientos de películas de Hollywood han sido financiadas por la CIA por el gobierno estadounidense etc. para luchar en la guerra contra el terror en la época de la guerra fría por ejemplo en Rocky Balboa 3 ¿quién es el malo malo? el ruso ¿verdad? así hay así de películas primero los rusos luego los árabes en los 90 también eran los latinos y los colombianos me acuerdo de esta película el señor y la señora Smith van a Bogotá y es la selva y además solo y ahora todas las series de narcos solo sacan lo malo idealizan a los narcos y no sacan la belleza de un país como Colombia ni tantas propuestas de cambio social ¿verdad? bueno entonces como ya vais estando cansados solamente comentar que Christian Fuchs que os lo he citado antes que es ahora mismo uno de los economistas políticos y académicos de la comunicación más prestigiosos ha aplicado el modelo de propaganda a internet eso saldrá publicado en el libro que estoy preeditando que estará en y será en open access libre acceso y gratuito una versión en papel de pago y una versión en pdf gratuita y es un análisis muy bueno pues claro el modelo de propaganda aún sirve hay monopolios hay concentración hay algoritmos secretos que siguen estructuras jerárquicas de ordenación de los resultados en Google por ejemplo en Facebook la publicidad es fundamental en Facebook y en Google lo sabemos él tiene el análisis desarrollado las fuentes oficiales también la mayor parte de lo que se consume en redes sociales en internet proviene de grandes medios de comunicación analógicos ¿vale? lo alternativo existe y tiene su espacio pero aún es inferior también hay hay contramedidas disciplinarias incluso los famosos bots ¿no? que ya te atacan automáticamente según lo que tú o retuitean lo tuyo según lo que retuitees según lo que tuitees y las ideologías dominantes obviamente sobre todo el consumismo predomina pero como decíamos hay que verlo dialécticamente hay capitalismo digital pero también hay trabajo digital de ciudadanos hay explotación pero hay autogestión hay concentración y mercantilización pero también están los comunes entender internet como un bien común que sea para todos capitalismo digital versus lo común digital por evitar términos controvertidos que lo utilizan está la derecha y la izquierda online ¿vale? y están las grandes celebridades online pero también están los usuarios diarios cotidianos hay una estratificación de la atención una aceleración modelo tabloide espectáculo amarillismo mal reconocimiento pero también hay gente que trabaja por la igualdad por el slow movement por ejemplo movimiento lento ¿no? entre el fast food y todo este estrés y prisas vivir más tranquilos más despacio hay gente promoviéndolo a nivel internacional por internet y llega Edgar Morin o Mogán en francés que es uno de los grandes académicos y lo apoya y eso se difunde por internet y hay vídeos virales y hay crítica y hay discurso crítico y hay reconocimiento del otro también ¿verdad? entonces hay una sociedad irrespetuosa frente a una sociedad solidaritaria que busca el respeto mutuo y la ayuda mutua y para otro día os puedo recomendar un artículo en inglés está en Open Democracy y en español está en Democracia Abierta donde además os invito os animo a escribir porque me dijeron los editores que están muy muy interesados en el proceso de paz de Colombia y todo lo que sucede aquí pues ahí si buscáis mi nombre y Open Democracy encontráis un artículo sobre el uso de los medios digitales por parte del movimiento social 15M y del nuevo partido político Podemos sin idealizaciones resaltando las fortalezas y las limitaciones las ventajas y los inconvenientes y los autores Miguel Álvarez Peralta y Aurora Labio también han sido trabajados pues terminamos ahí para no alargarlo más sois libres ahora de seguir comentando o preguntando lo que queráis No, pero si hay ninguna duda 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 que acercó al primer item Porque también no voy a hacer presentar Es acerca del primer item que decía luego de la monopolización Entonces si a la gente lo que le gusta es consumir lo de las grandes cadenas ¿Cómo hace el periodista para ser alternativo y para crear transformación pero sin embargo que haya sustento para el mismo periodista? Se dice muchas veces que la gente quiere eso Lo cierto es que se le acostumbra también a eso A mí ahora mismo me cuesta ver películas en blanco y negro de los años 50 porque son lentas son Antonioni o Truffaut o grandes clásicos y me cuesta porque me han acostumbrado a la velocidad y rápido y furioso ¿Me llamáis aquí? Claro y eso te coge y te dan patatús Te acelera el corazón apelan a tus emociones Entonces Por tanto diría cuidado porque hay veces que sí que dicen no, eso no le interesa a la gente y luego ha habido programas de política por ejemplo que han tenido una audiencia masiva hasta un youtuber yo no lo conozco bien y me parece que no me gusta tanto pero un youtuber que habla de política y tiene muchos seguidores aquí en Colombia Da igual si me gusta más El tema es que hablando de política y con humor y formato YouTube ha conseguido un montón de audiencia si se puede en España también ha habido programas con mucha audiencia que han cancelado porque eran demasiado críticos pero tenían una audiencia masiva si hay una demanda si hay una demanda de contenidos interesantes y que traten temas en profundidad pero que también apelen un poco a las emociones a las pasiones a los afectos ¿verdad? esa es la línea que yo creo que hay que que hay que combinar en España está Salvados de Jordi Évole que por ejemplo entrevistó a Pepe Mujica y ese programa pues tuvo una audiencia enorme normalmente a la misma hora hay un programa de chismorreos y el chismorreo tiene más audiencia pero entonces se trata también de acostumbrar a la audiencia a otro tipo de productos no muchas gracias de verdad por vuestra atención y sobre todo por vuestra participación por hacerlo más dinámico y participativo con ideas muy muy interesantes que a mí me ayudan a entender mucho mejor el contexto colombiano así que gracias y un aplauso para vosotros gracias gracias